Desde enero de este año ya no es necesario presentar una copia notarizada de los documentos para hacer trámites en instituciones públicas. Desde abril también se eliminará el requisito de la copia del certificado de votación. Hasta el año pasado, registrar un título obtenido en el exterior en la Cenecit podría tardar al menos un día. Hoy, con la simplificación de trámites, tan solo unos minutos, pues se eliminó de los requisitos la copia notarizada del documento que usted debía presentar. Ahora solo debe acercarse con el título original y su cédula de identidad. Con esto le ahorramos tiempo y dinero a los ciudadanos, siempre en la perspectiva de eliminar requisitos que son innecesarios. En lugar de ello, en todas las instituciones públicas del país existe un fedatario, quien se encarga de dar fe de la validez del documento mediante una base de datos. En la Secretaría de Educación Superior, por ejemplo, reciben el título y ellos se encargan de validarlo. Nosotros ingresamos nada más el número de cédula y constatamos los datos, obviamente, de su identificación. Además, desde este 1 de abril ya no será un requisito que usted deba presentar en las instituciones públicas. La copia del certificado de votación, todos los trámites los podrá realizar solamente con la cédula. Esto sirve en trámites como la transferencia del dominio de un vehículo usado, la obtención del pasaporte, el registro sanitario, entre otros. 160 trámites se hacen ahora en línea. Son alrededor de 53 las instituciones públicas las que se acogen a este sistema. En caso de no hacerlo, usted puede denunciar ingresando a la página web www.tramiton.to. Karen Aro, Tese Televisión.